¡Qué caliente! Caliente, caliente, está caliente Caliente, caliente, que caliente Si meto la mano, si saco la mano ¡Qué caliente! Caliente, caliente, caliente ¡Qué caliente! Bailando así, si te me acerques Todos estamos, y cómo andamos Los periodistas, los locutores Y los de extenso, los bailadores Los de coctemos, y cómo venimos Y cómo nos vamos Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente ¡Qué caliente! Toto la mano y que me quemo Bailando, bailando, sí, sí Metí un pie y me quemé Bailando, bailando, sí, sí Le di un beso a tu boquita Bailando, bailando, sí, sí Y caliente me quedé Caliente, caliente Sí, sí Caliente, caliente Sí, sí ¿Cómo venimos? Venimos caliente ¿Y cómo nos vamos? Nos vamos caliente ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! ¡Qué caliente! Bailando así, si te me acercas Me pongo caliente Todos estamos, estamos calientes ¿Y cómo andamos? Andamos calientes En Michoacán, están calientes En Guanajuato, están calientes En California, están calientes Allí en Jalisco, están calientes Y por Sonora, están calientes En Mazatlán, están calientes En Sinaloa, están calientes ¿Cómo venimos? Venimos calientes ¿Y cómo nos vamos? Nos vamos calientes ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! ¡Qué caliente! Caliente, caliente, está caliente Caliente, caliente, que caliente Si meto la mano, si saco la mano, que caliente Caliente, caliente Caliente Gracias por ver el video.